El podcast habla de un artista. En este episodio, el artista Ramón López, desde la ciudad de Mitú, Baupés, Colombia. Hola, buen día. En esta ocasión nos encontramos con el señor Ramón López. Él es un artista y artesano del Baupés. Buenos días, señor Ramón. Bueno, qué alegría que nos acompañe. ¿Cómo ha estado? Muy buenos días. Gracias a Dios, muy bien. Qué bueno, señor Ramón. Bueno, señor Ramón, coméntanos un poco de qué es lo que tú realizas en artesanías y cuánto tiempo llevas en ello. Mira, Camilo, resulta que yo pues ya haciendo 25 años. Guau, y es fabricando cerámica, ¿verdad? Cerámica, sí, señor. Cerámica artesana. Qué bueno. ¿Y qué es lo que mayormente fabricas en artesanía o en la cerámica? En la cerámica, sí, en la cerámica nosotros mayor parte fabricamos ollas, platos, tiras y hornillas. Y hornillas. ¿Y cuánto, y lo aprendiste de la familia o cómo fue ese aprendizaje tuyo? Yo aprendí con mi, con mis padres. Con tus padres. O sea, que es un, es un, viene algo de tradición. Sí, señor. Qué bueno, qué bueno. Eso aprendí cuando yo tenía 10 años. 10 años. Guau, o sea, que ya tienes. Y siempre han vivido de eso, o sea, de estar trabajando la cerámica y ellos. Sí, señor. Siempre he estado ahí. Ese ni, mejor dicho, mi vida. Es así. Qué bueno. Yo me alegro, yo me alegro trabajando, me siento feliz trabajando cerámica. Y, 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 ¿por qué, por qué te llena tanto? O sea, ¿qué, qué es lo que te transmite el estar diseñando y fabricando nuevas piezas? Mire, resulta que los antepasados de nosotros, la era de nuestro abuelo Mabichi Turi y el Cuba, ahí, ellos mantenían alegre trabajando su producto de eso, o las, o las simbologías, todo eso. Cada simbología tiene su significado. Hay alguna simbología que uno se siente muy feliz. Eso es. Claro, o sea, el poder retransmitir esa, esa tradición por medio de los, de, de los productos terminados. Qué bueno. O sea, que, que, o sea, que esas piezas que fabrica el señor Ramón, el, esa simbología las sigue transmitiendo, o sea, lo, lo, lo sigue decorando con la, con, con esa, esa parte tradicional. Sí, señor. Sí, señor. Y, y, ¿cuáles son las simbologías que mayormente utilizas en las decoraciones de la cerámica? Ala de mariposa. Mariposa. Y guardián de luna. Ala de mariposa y guardián de luna. Y guardián de luna. Qué bueno. Pero, ¿no, no tienes alguna pieza que nos puedas enseñar en la pantalla? O, o no. No, en este momento no, pero yo estoy aquí en el internet. Ah, bueno. Aquí estoy, estoy en el centro, ¿sí? Sí, señor. En la casa sí tengo. Ah, bueno, quizás ya después me compartes una foto para poderla enseñar. Ah, sí, sí, señor, sí, señor. Sí, señor, yo le envío los fotitos, lo que yo tengo. Perfecto. Y el, y el señor Ramón, ¿cuánto tarda en hacer una pieza desde cero? O sea, desde que recolecta el producto, la materia prima y tener una pieza ya totalmente terminada, pintada. ¿Cuánto tiempo le toma? Quince días. Quince días. Quince días. Wow, o sea, que tiene que dejarla secar, madurar, para luego pintar. O cómo es el proceso. Sí, sí. Mire, el proceso de cerámica es siempre complicado. Toca dejarlo secar. Y el horno que maneja el señor Ramón es un horno de, de, de leña o de carbono. ¿Cómo es ese proceso para, para hornear las piezas? De leña. De leña, de leña. Oh, y ¿cuánto tiempo tiene que dejar las piezas cocinando para que endurezcan? Mire, cuatro horas calentando. Sí. Solo calentando. Y otras dos horas metiéndole el carbón, ceniza, o sea, raza que está. Ajá. Pero sin nada de candela. Y de ahí, después de dos horas, va a meterle la candela. O sea, sí, pero ya con la leña especial. Ok. La candela tiene que ser leña especial. Es avina, que es el palo de avina. El palo de avina. O sea, que se demora más en quemar. Otra tres horas de candela. O sea, son seis, siete, ocho horas más o menos. Ocho horas, guau. Ocho horas. Y luego dejar que se enfríe, ¿cuánto tiempo? Un día. Un día. Una noche y un día. Es un proceso bastante, que tiene bastante proceso para poder terminar una pieza. Sí, diseño. Es bastante complicado. Bastante complicado. Sí, sí, eso estoy comprendiendo. Y qué es la parte que más disfrutas cuando estás, la parte del diseño, la parte de quema, la parte de decoración. ¿Qué es lo que más disfrutas o te gusta del proceso de la cerámica? Mire, hay dos partes. Haciendo la simbología y brúñir. Ya, el brúñido. Es el partido donde más disfruto. Brúñido, sí. Qué bonito. Y dale tranquilamente alegre. Y cuando estás en ese proceso, ¿escuchas música o te pones a cantar? ¿Cómo es ese? Ah, sí. Para inspirar y que las cosas vayan fluyendo muy bien. Para inspirar. Es que uno tomando viaje es lo que más le viene, más idea, más... Es como dijera otra persona, hágalo esto y hágalo esto. Es eso. Oh, qué bonito, qué bonito. Debe ser una experiencia muy, muy conmovedora. Ajá, sí, señor. Ah, bueno. Y el señor Ramón recuerda, de pronto, alguna pieza especial que haya diseñado que todavía conserve? De pronto, una de las primeras que hizo cuando era niño o alguna que le tenga algún... Ah, sí. Alguna pieza que le tenga mucho cariño. Sí, señor. Sí. Y qué... Una bollita. Una bollita. ¿Y por qué la conservas? ¿Qué es ese tema sentimental hacia ella? No, mire, la bollita lo coloqué una simbología que mi abuelo me enseñó. Es como un recuerdo de mi abuelo, que él me enseñó bastante cosas buenas. Qué bueno, qué bueno. O sea, es algo más de... Y me comentaba la historia del cubo ahí y toda esa vaina. Entonces, por eso lo conservo esa bollita que todavía lo tengo. Uh, lo tengo desde que tenía 15 años que lo tengo. Oh, o sea, que tiene... La ha conservado. Qué bueno. O sea, y se ha mantenido. Casi todavía lo tengo. Sí, señor. Qué bueno. Y ahorita que estamos contando eso de las anécdotas, ¿recuerdas o tienes alguna, algo, de pronto que hayas vendido una pieza o le hayas entregado a alguna pieza a alguna persona, la reacción que tuvo cuando vio el producto terminado? ¿Que te haya conmovido a ti mucho? ¿Cómo? Que si recuerdas alguna anécdota de alguna pieza que hiciste a alguien o que te compraron y la reacción de la persona fue algo, algo diferente a lo que usualmente estás acostumbrado. ¿Y cuál fue la reacción de la persona? Bueno, esa fue una tinaja. Una tinaja. Una tinaja que yo hice especialmente, entonces, y me dijo, el cliente me dijo, necesito, así como usted acaba de preguntar, ¿cuál es su producto favorito? Que necesito comprarle un, su producto favorito. Y entonces, ese tinajita lo diseñó mi abuela. Y entonces yo lo, me tocó venderle esa tinaja de, no, me tocó quedar aburrido porque vendí esa tinajita que yo más quería. Y la persona que lo compró lo quedó sorprendido, la figura que mi abuela lo hizo. ¡Oh! Y se puso muy, muy feliz, que todavía hoy en día lo tiene. ¿Pero es ahí mismo en el pueblo o es en otra ciudad? Es en otra ciudad, en Bogotá. Es en Bogotá. ¡Oh, bueno, bueno! Eso es muy bonito, ¿no? Por saber que el producto que realizan también emociona a las personas. Sí, señor. Sí, señor. ¡Qué bueno! Y el señor Ramón, ¿trabaja solo o con su familia? ¿Cómo es el proceso de producción cuando usted lo realiza? Mire, yo trabajo con mi familia. Mi esposa, mi esposa es la maestra de todo también. Y mi hijo es un maestro de brullir. También le aprendió de usted, señor Ramón. Él me aprendió conmigo y con mi esposa. Y él es un experto en brullir en brillo. Es un maestro prácticamente. Qué bueno, qué bueno. Felicidades. Y qué mejor que trabaje la familia en conjunto, porque obviamente consiguen mejores resultados. Y el señor Ramón también le ha enseñado a otras generaciones, de pronto, no sé si tenga nietos o de pronto niños de la comunidad. Sí, señor. ¿Y cómo es la reacción de ellos? Y hoy en día, como aquí la artesanía, lo que es cerámica, que es más admirada de este pueblo, hay muchos niños, hay muchas señoras que no saben todavía cómo es la cultura de cerámica. Ellos aprenden con mi esposa. Yo los dirijo, todo eso. Yo hago aprender cómo se arma, cómo se brilla, con qué piedra. Bueno, sí les he enseñado varios. Qué bueno. Hay familia que hoy en día lo hacen, pero no hace muy, 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 muy llamativo, pero sí hace algo. Aprendieron, sí, señor. Qué bueno. ¿Y cómo es la reacción de los niños? ¿Les gusta o...? Y a ellos les gusta bastante. Y me tocó ir a enseñar allá en una iglesia que hay aquí, que se llama Capi. Había un grupo de niñas ahí, como de 25, no, como 30 niñas ahí. Y ahí les enseñé y esos se pusieron contentas. Y llegaron hasta mi casa a ver si cómo se quemaba. Pues ahí les enseñé a quemar toda esa vaina. Y ellos todavía me preguntan cuándo, cuándo, cómo es, cómo, cómo hacer nosotros. Después de que nosotros ya aprendimos, después de que nosotros aprendimos, cómo va a hacer, cómo sigue después. Claro, o sea, cuál, cuál es el, cómo, cómo continúa el proceso y todo, todo ello. El proceso, sí, señor. Proceso que ellos también necesitaban, o sea, que necesitaban perfeccionar los, los productos. Y después, pues, usted sabe que hoy es comercializar, es lo único. Sí, claro, eso, 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 eso es bueno. Y bueno, y el señor Ramón, para comercializar, ¿cómo ha hecho? Pues al, al estar en una, en una región como tan, tan alejada de lo que son las grandes capitales en Colombia. Sí. ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso para, para comercializar su arte? ¿Para comercializar? Sí. Ah, no, mire, resulta que yo aquí en el centro del pueblo, que es capital de Baupé, Mitú, tengo un localcito. Ah, bueno. Entonces, ahí es donde llegan, ahí es donde llegan los turistas de diferentes países. Ahí llegan a comprarme. O hace un pedido que son de Bogotá, de Medellín, hace un pedido. Qué, qué bueno. O sea, eso, o sea, ya es, es, es una exposición muy interesante porque ya le permite que lo conozcan más. Qué bueno. Ajá. Y, 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 ¿cómo ha sido el aporte? Porque, pues, yo tuve la oportunidad de conocerle, fue en Expo Artesanías. ¿Cómo ha sido este apoyo por parte, bien sea, no sé si de la gobernación o cómo, cómo fue ese primer contacto con, con Artesanías de Colombia? Muy bien. Resulta que llegó aquí una, una señorita que se llama, una señora o señorita que se llama Alejandra. Sí. Con ella yo me conecté, conecté con Artesanías de Colombia. Qué bueno. Y ellos ya te abrieron las puertas para que pudieras ir y exhibir todo tu producto. Qué bueno. Sí, señor. Y gracias, y gracias a Dios por, por ella yo llegué a Medellín. Ah, también fuiste a Expo Artesano. Sí, Expo Artesano Medellín. Yo estuve ahí. En el año pasado. El año pasado. Qué, qué. Gracias, gracias, gracias a ella y gracias a los, todos los equipos de Artesanías de Colombia me colaboraron bastante. Qué bueno. Y lo, y lograste ir el año pasado también a Bogotá. A Bogotá, sí, señor. Y llegué en Bogotá porque fue, mi taller fue aprobado, entonces, de un momento a otro mi esposa dijo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pues, y listo, vámonos porque es la oportunidad que nos está dando. Claro. ¿Y es la primera vez que ibas a, a una exposición en Bogotá o ya habías asistido anteriormente? Sí, señor. Es la primera vez y en Medellín la primera vez también porque yo nunca salí para eso. Qué bueno. Eso es un, eso es un gran paso para el señor Ramón. Sí, señor. Es un gran paso porque me siento muy feliz por eso. Claro, claro. Bueno, y, y, y aquí en adelante, pues, más crecimiento y más bendiciones definitivamente. Sí, señor. Gracias, sí, señor. Qué bueno. Bueno, señor Ramón, y, y si la gente está interesada en contactarlo, por ejemplo, las personas que vean la entrevista, ¿cómo es la mejor manera para poderlo contactar? Por redes de internet. ¿Y, y, y cuáles son sus redes sociales o el, o el número de WhatsApp que lo puedan contactar? 3-22-4-2-4-7-4-7-0-2-9-0-2-9. Perfecto. Igualmente lo voy a colocar aquí. El nombre de mi WhatsApp. Del, del WhatsApp del señor Ramón. ¿Y, y maneja algunas redes sociales el señor Ramón? No sé, Facebook, Instagram, algo de esa tecnología. En Facebook. En Facebook. ¿Y cómo, cómo se encuentra bajo el nombre del señor Ramón López o, o cómo lo pueden encontrar? El señor Ramón López. Ramón López. Ramón López, Ortiz. Ramón, bueno, ya saben, entonces lo pueden encontrar bajo el nombre de Ramón López Ortiz. Ajá. Y con el número de teléfono 3-22-4-24-70-29. 70-29, sí, señor. Qué bueno, bueno, señor Ramón. No sé siquiera, ya se nos está acabando el tiempo, no sé siquiera compartir algún mensaje. A la, a las juventudes o a las personas que estén viendo la, la entrevista. Ajá, sí, señor. Y gracias por eso, gracias por entrevistarme, Camilo, muchísimas gracias. No, con mucho gusto, señor Ramón. Bueno, Camilo, muchísimas gracias. Sí, señor. Bueno, entonces, muchas gracias a todos los que están viendo, muchas gracias, que tengan un excelente día. Y señor Ramón, muchas gracias, que tengas un excelente día. Bueno, igualmente, que esté muy bien, Camilo. Gracias. Estas son algunas de las piezas en cerámica realizadas por el señor Ramón. Un arte definitivamente hermoso y único.